Hola, hola, Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube, ¿Cómo están? Yo por aquí, en Olimpo. ¡Márate! Haciendo clases de estrés con mis amigas que han venido a hacer... Porque ellas se apoyan, ¿no? Inicia de semana y dejar de entrenar, no son opción para ellas. Así que te invito a que vengan a estar aquí. ¡Mirales cómo hacen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Pasa! ¡Regresa! ¡Muy bien! ¡Feliz, feliz, feliz! Por aquí, marcándoles el paso a mis amigas. Ellos están haciendo más suave. Porque recién que están empezando. ¿Sí? ¡Atrás! ¡Pah! ¡Pah! ¡Ahora! Y por allá. Están haciendo más complicado porque les encanta la coreografía. Porque se van desarrollando, güey. Así que te invito a que vengas a los gimnasios a que quieras de tu preferencia. Pero anda, entrena. Si no... Palmas en el foto te va a caer. Sigue pasando súper bien. Inicia una semana súper positiva. Tomas y nervios. Genialos. Genialos. Así que... Linda, linda, linda noche. Chao. Gracias por seguir los videos. ¡Vamos, Yuli!